Mi nombre es Rodrigo, y quiero contarte la experiencia aterradora que viví en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Era una tarde nublada de otoño cuando decidí visitar el lugar con la intención de sacar algunas fotografías. Siempre me había fascinado la belleza melancólica de los campos santos y la historia que reposaba entre las tumbas. Cuando llegué al cementerio, me encontré con un escenario de tranquilidad total, lo cual me gusta, aunque según la creencia popular dice que no está bien visitar el cementerio por las tardes, ya que ocurren cosas extrañas y que podría llevarme una mala experiencia. De todos modos, decidí explorar los rincones más apartados del lugar, lejos de los turistas y visitantes habituales. Me adentré en un sector menos concurrido, donde el ambiente se volvía más opresivo. El viento soplaba suavemente, arrastrando consigo susurros que parecían salir de las tumbas. Aunque sentía una extraña inquietud, continué caminando. En cierto momento, mis ojos se posaron sobre una tumba en particular. La inscripción decía, aquí ya se lucía Martínez. Me sentí atraído por la delicadeza de la estatua que adornaba la tumba. Representaba a una joven mujer de belleza inigualable, con una expresión de tristeza eterna en su rostro de mármol. La luz del sol filtrándose entre las nubes le otorgaba un halo sobrenatural. Mientras contemplaba la tumba, una sensación de frío recorrió mi espalda. Pero eso no fue lo peor. Comencé a escuchar un suave susurro en el viento, como si una voz lejana intentara comunicarse conmigo. Mis manos temblaron y mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté alejarme de la tumba, pero algo me impedía moverme. Sentía una fuerza invisible que me sujetaba, como si las raíces de los árboles que rodeaban el lugar se enroscaran en mis pies. Mi respiración se volvió agitada y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Fue en ese momento cuando vi algo que me heló la sangre. La estatua de Lucía Martínez, la joven esculpida en mármol, comenzó a moverse lentamente. Sus ojos de piedra se abrieron, revelando un brillo siniestro que me paralizó por completo. La estatua se desprendió de su pedestal y avanzó hacia mí con pasos vacilantes pero decididos. El terror se apoderó de mí. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Sólo podía presenciar horrorizado como la estatua se acercaba cada vez más, su rostro frío y sin vida parecía deformarse en una mueca malévola. A medida que se aproximaba, una aura maligna llenó el aire, asfixiándome lentamente. En un último intento desesperado de escapar de aquel espanto, logré liberarme de la inmovilidad y corrí tan rápido como pude hacia la salida del cementerio. Sentía los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos y el miedo me impulsaba a correr sin mirar atrás. El sonido de mis pisadas resonaba en los pasillos silenciosos del cementerio y cada vez que me aventuraba a voltear, veía a la estatua de Lucía Hernández persiguiéndome, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Su rostro retorcido reflejaba una sed de venganza que me hacía temblar hasta lo más profundo de mi ser. Finalmente, llegué a la puerta principal del cementerio. Con manos temblorosas, intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar de aquel lugar maldito. Fue entonces cuando vi un muro bajo a pocos metros de distancia. Sin pensarlo dos veces, me lancé sobre él, desgarrando mi ropa en el proceso. Caí al otro lado, herido y jadeando por el esfuerzo. Miré hacia atrás y, para mi alivio, la estatua de Lucía no había logrado cruzar el umbral sagrado del cementerio. Quedó inmóvil, mirándome con ojos llenos de odio impotente. Me alejé del cementerio de la recoleta, con mi cuerpo tembloroso y el corazón lleno de una inquietud indescriptible. Sabía que aquella experiencia había sido más que un simple encuentro con lo sobrenatural. Lucía, la joven que yacía en su tumba, había sido víctima de un destino cruel y había regresado en busca de venganza. Desde aquel día, el cementerio de la recoleta se convirtió en un lugar prohibido para mí. Ya no podía mirar una estatua sin sentir una sombra de terror acechando a mis espaldas. Mis noches se llenaron de pesadillas, donde Lucía me perseguía sin descanso, siempre con el mismo rostro retorcido y la mirada de odio. Aprendí que algunas historias de terror son más que simples leyendas urbanas. Algunas criaturas malignas pueden trascender el velo que separa la vida de la muerte y buscar venganza en el mundo de los vivos. Ahora, cada vez que camino por las calles de la recoleta, siento la presencia de Lucía acechando en las sombras, esperando su oportunidad para cobrarse su venganza. Así que, si alguna vez visitas el cementerio de la recoleta, ten cuidado con las tumbas olvidadas y las estatuas de mármol que parecen cobrar vida. No te adentres demasiado en aquel lugar y no te dejes seducir por la belleza fría de Lucía Martínez, porque podría ser tu último encuentro en el mundo de los vivos. Gracias por ver el video.